Aunque la incorporación efectiva de la mujer al Instituto Armadono se llevó a cabo hasta el año 1989, debemos remontarnos al año 1948 para encontrar a las primeras mujeres vestidas con el uniforme de la Benemérita. En dicho año se producía la absorción del cuerpo de carabineros dentro de la Guardia Civil y es precisamente a través de dicho acontecimiento cuando surge la necesidad de la presencia de la mujer para llevar a cabo tareas tales como los registros corporales, que únicamente podían ser efectuados por estas y que resultaban del todo imprescindibles para unidades como las responsables del resguardo fiscal del Estado. Hablamos con Maribel, Guardia Civil de Atestados, recuerda esos primeros días en el cuerpo y destaca que a día de hoy la igualdad entre hombres y mujeres en el cuerpo es total. Sí ha cambiado bastante, al principio era más extraño, más raro que nos viesen en la carretera, en mi caso, que es donde llevo todo mi periodo, todos estos años en la Guardia Civil. Y con los compañeros pues lo mismo, al principio eres una persona, eres distinto, ellos como que te miran más con un poco de recelo porque no saben por dónde, pero una vez que te conocen, que ves que nosotros salimos, intervenimos en los accidentes, hacemos nuestro trabajo igual que ellos, pues no, no hay ningún problema. Pasarían varias décadas hasta que surgiera la inquietud en España de abrir las puertas de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales a la mujer, al igual que habían hecho otros cuerpos hermanos del resto del mundo. Fue en el año 1988 cuando se promulgó el Real Decreto, Ley número 1 de 22 de febrero, el cual permitió ese mismo año el acceso a las pruebas de selección a todas aquellas mujeres que sentían que su vocación les encaminaba hacia la Guardia Civil. Este año, con la llegada del 25 aniversario, ¿qué sensaciones despierta? ¿Ha dado la mujer un giro al cuerpo de la Benemérita? Bueno, pues ha sido un poco ver este trabajo desde otro punto de vista, al menos del mío, un poco más humanitario a la sociedad. No sé, imagino que el trabajo que desempeñamos es igual, pero bueno, parece que la mujer ha dado otro giro, otro punto de vista a la hora de dirigirnos a la gente, tiene que tratar al ciudadano, pero en realidad es el mismo. 25 años después de la aprobación del Real Decreto Ley 1 de 22 de febrero de 1988, prestan servicio en la Guardia Civil un total de 5.107 mujeres en distintas escalas y empleos, que representan un 2,77% de los oficiales, un 2% de los suboficiales y un 7,60% de la escala de cabos y guardias.